La película ganadora del Oscar Bueno, la película ganadora del Oscar tiene un protagonista, lo hemos invitado y el tipo dijo, voy, pero en la piel de mi personaje Con nosotros, el protagonista de la película ganadora del Oscar, Birdman ¡Birdman! ¡Ataca mi calor! ¡Ataca mi calor! Tengo la sensación que no vamos a poder charlar mucho, ¿no? ¡Ataca mi calor! ¡Ataca mi calor! Viene volando, voy a grabar un disco con el pájaro que come ¿Y sabe cuál es el animal que come guiso? El pájaro locro ¡Birdman! ¡Ataca mi calor! ¡Fictaciones por la película! ¡Increíble! Un poco confusa por momentos, ¿no? ¿La vio usted? Sí, la hizo, sí, se hizo larga en un momento, pero bueno, fictaciones iguales Bueno, aquí tenemos a los Osvaldo, a Rodo, a Birdman y a el Pilar Sordo, ¿eh? Que espero que sea un buen anfitrión de todos, ¿está bien? No, no, lo tomo amargo yo ¡Más sordo que Beethoven! ¡Rodo! ¡Hola! Este es el Club de los Inoportunes Sí, este es el Club de los Inoportunos Sí, pero llamá después porque ahora estoy cargando